hola babies mi nombre es Lilisla si aún no me conoces me presento y bueno hoy les traigo una bueno una fragancia un perfume feroz así es que quédense a ver este vídeo es una fragancia espectacular árabe como podrán ver en la imagen del vídeo y bueno vamos a comenzar para no hacer este vídeo tan largo el perfume del que les estoy hablando es este espectacular este perfume de la casa la tafa así se llama la casa árabe y el perfume este se llama cue alfursan bueno mi pronunciación no es la mejor si batallamos en el inglés ahora imagínense esto vean en árabe bueno así luce la caja es una caja sin duda llamativa negra con toques dorados podemos apreciarla me encanta este estilo de caballo así como que muy libre muy feroz no sé ustedes pero bueno así luce esta fragancia más bien esta caja la encontramos en la presentación de agua de perfume o de perfume en 90 mililitros como podemos ver aquí y bueno ya sin más así luce esta presentación así luce la caja y bueno ahora sí vamos vamos a abrirla este bueno vamos a abrirla vamos a sacarla me encanta ya me gusta más así la caja más mate me me como que como les puedo decir llama más la atención estos tonos dorados todavía me gusta me gusta esta caja me gusta el diseño aquí podemos encontrar un sello yo yo que de garantía como para la autenticidad y bueno este no dice mucho en esta vienen unas palabras pues en árabe déjenme ver qué puedo rescatar aquí dice que esta fragancia está hecha en los emiratos árabes unidos como podemos ver aquí así es que si está hecha allá y también eso respalda que es una fragancia árabe con un olor árabe bueno esta casa de la tafa me gusta demasiado vamos a probar este ahora sí el aroma muchos de hecho la comparan con jacibat de niché les voy a poner la imagen aquí que como ustedes sabrán es una fragancia nicho árabe es así ya es nicho pero guau me gusta ya le encontré vean así luce la fragancia y tras bueno esta es la presentación que vamos a estar encontrando me encanta la botella es una presentación de 90 mililitros vean es muy muy bonita es muy bonita me gusta porque aquí encontramos el caballo y este como tipo mosaico o no sé cómo cómo decirle pero es como árabe vean fue alfursan y pues lo demás es toda negra no podemos rescatar mucho más la tapadera me gusta tiene imán espectacular y ahora sí vamos a pasar al aroma vamos a ponernos un poquito ahí está tiene espectacular rociado como podemos ver wow tiene un olor espectacular a piña pero una piña dulce una piña sensual una piña tropical muy bonita combinada con cedro con azafrán con un toquecito de out así que la hace ser muy feroz muy misteriosa muy rica muy sin duda esta fragancia se está convirtiendo en una de mis favoritas de esta línea de la tafa es una espectacular fragancia de la casa árabe que les acabo de decir tiene un espectacular olor a piña un toquecito de yasmín pero demasiado sutil más que nada predomina muchísimo la piña una piña dulce una pina combinada con cedro como ya les decía con ámbar y con out es una fragancia espectacular es una fragancia feroz es una es un perfume muy bonito me gusta el empaque me gusta el olor si les pudiera decir quién la usaría creo que sin duda un hombre feroz un hombre arriesgado un hombre que confía en sí mismo es una fragancia espectacular me gusta todo de ella no esta vez no le vamos a poner ningún pero siento que es una fragancia que cuando recién la atomizas se siente muchísimo muchísimo esa piña fresca como acaba de cortar muy madurita muy así muy dulce muy rica muy intensa pero esas notas aromáticas esas notas con out la hacen feroz la hace el misteriosa pesada tiene de hecho vamos a pasar a decirles la estela y la longevidad es moderada y pesada así es que vamos a encontrar una fragancia que nos va a durar muchísimo en la piel más que nada yo creo que más o menos un aproximado de horas sería de unas 8 a 12 horas ya dependerá el clima y tu ph pero es una fragancia que sin duda tiene muy buen este performance tiene muy buen muy buena duración y tiene un olor espectacular la tienen que probar en su piel a mí me ha encantado esta fragancia me gustó bastante ustedes díganme si la han probado y si no se lo recomiendo bastante sin duda esta marca estas marcas esas casas nicho bueno esas casas árabes me han estado gustando bastante no pensé que me fuera a gustar tanto cuando vi la caja no me imaginaba este olor tan lindo a piña sin duda siento que cualquier hombre que quiera sentirse elegante podría usar esta casa árabe la la tafa me ha encantado no sé si si se pronuncie pero bueno ustedes díganme en comentarios cómo la pronuncian pero esta fragancia de cualfursan me gustó bastante no esperaba este olor cuando la vi creí que íbamos a encontrar un olor más como savage no sé por qué como dior savage como un olor muy pesado muy así muy dificilito de llevar pero sin duda este olor combinado con misterio combinado con notas aromáticas este amaderadas con otras notas este como especiadas la hacen ser una fragancia muy fácil de llevar por sobre todo el olor a piña fresca madurita es un olor sin duda a un hombre elegante a un hombre que confía en sí mismo como les decía para mí esta fragancia es para un hombre arriesgado un hombre feroz un hombre que él sabe ya está buscando aromas que no traigan la mayoría de las personas ya está buscando sentirse una persona más elegante más confiado más aventurero más de a lo mejor un poco informal pero que siempre trae saco como que algo así como un hombre ya no sé cómo decirles como un hombre que ya está buscando verse y sentirse elegante que ya esté invirtiéndole en sí mismo que ya está poniéndose a veces sacos aunque traiga una camisa este informal a la mejor una camisa normal abajo pero siempre acompañándola con un saco unos pantalones a la mejor de vestir o también unos pantalones de mezclilla pero siempre acompañándolo con un saco que la haga ser como esa persona que siempre han de elegante a todos lados o sea aunque esa persona tú le digas hoy es el evento es informal o él va a llegar elegante porque él ya sabe lo que le queda él ya está buscando sentirse esa persona que trae olores únicos que trae olores de muy buenas marcas porque para los que no saben estas marcas como este tipo de casa de la tafa este se inspiran en casas nicho árabes entonces esas fragancias obviamente ya son de mínimo 8 mil pesos para arriba entonces estamos encontrando unos olores muy únicos y hablando de los precios de las fragancias esta dentro de las casas árabes es una fragancia que yo considero un poco económica porque la mayoría también de las casas árabes ya están aumentando mucho sus precios porque primero están como que lanzándolos un poco económicos para que el público se enganche para que el público conozca como que sus productos y después obviamente ya al margen de la venta están aumentando los precios pero bueno en este momento estamos encontrando esta espectacular fragancia a un súper precio así es que me enamoré todavía en mi piel sigue oliendo esa piña pero ya se acentuó poquito ya no huele tan dulce ya se está acentuando un poquito más y ya están saliendo un poquito más los olores amaderados con olor especiado así es que bueno esta fragancia le pongo 10 de 10 por precio y calidad y el empaque me gusta bastante creo que este empaque en un tocador vean ahí luce como un poquito blanco y lo acercamos y se ve todo doradito ese caballo súper feroz súper libre aventurero es lo que me hace sentir esta fragancia así es que bueno esa fue mi reseña sincera espero les haya gustado esta pequeña reseña de rapidito para no dejarlos sin vídeo y bueno hoy nos vemos en el próximo vídeo sin antes decirles que si están buscando dónde comprar alguna de estas fragancias árabes les dejo mi enlace aquí a la boutique Lili Islas Boutique ya saben que cuento con envíos a toda la república mexicana y pues bueno eso es todo babies ya saben si les gusta el canal no se les olvide suscribirse en el botón rojo que dice suscribirse y dejar su like o su dislike si no les gustó el vídeo pero si sí no se les olvide dejar su like así me motivo yo para seguir haciéndoles más contenido y para que no se me olvide grabar y tenerlo siempre al día oliendo rico ser hombres que digan ese hombre que porte como le hace pero ese hombre está a la vanguardia ese hombre sabe lo que le queda y pum ustedes ni siquiera necesitan invertir en perfumes que no valgan la pena simplemente tienen que estar al día en este canal para saber qué perfumes les queda qué perfumes sienten que combina con ustedes írselos a testear en su piel y decir sí o no me gusta ese perfume pero bueno sin tanto choro nos vemos en el próximo vídeo bye bye babies